En medio de una rueda de prensa, Cornare anunció que ha decidido archivar el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto minero denominado Gravas La Colina, que tenía área de influencia entre los municipios de La Ceja y La Unión, y el cual pretendía desarrollar actividades de explotación y aprovechamiento de un yacimiento de arena y gravas naturales en la vereda Las Lomitas. Efectivamente, la corporación, luego de una evaluación muy completa técnicamente del estudio de impacto ambiental entregado por el proyecto, conceptúa que el mismo no cumple con los criterios mínimos para poder ser otorgado, no cumple con los lineamientos de los términos de referencia para ese tipo de proyecto, ni para la metodología de la evaluación de estudios de impacto ambiental. Puntos importantes es la explotación que el proyecto plantea, 653 metros cúbicos día, que plantea un uso muy importante en trituración, unas afectaciones importantes a calidad del aire en PM10 y PM2.5, un uso muy superior al que se tiene actualmente en la vía veredal y en la vía de La Ceja a La Unión, que efectivamente lograría trascender impacto no solo al área protegida, sino también impactos importantes a los medios biótico, abiótico y socioeconómico. A mediados de mayo del 2024, la corporación llevó a cabo una audiencia pública. Allí, la comunidad expresó diferentes argumentos con soportes técnicos frente al proyecto y sus posibles impactos, los cuales fueron evaluados y documentados en el informe técnico final que sustentó la decisión de archivarlo. La audiencia pública fue todo un éxito también para la corporación en el sentido que fue un espacio de participación, que la corporación propone, la solicita a la comunidad, pero que la corporación la dispone para que efectivamente la comunidad pueda manifestar sus preocupaciones frente al desarrollo del proyecto y los impactos que genera. Efectivamente fue una audiencia muy técnica, en lo que logramos recibir se tuvieron documentos muy de fondo y técnicos, estudios que la comunidad entrega, que soportan el estudio de impacto ambiental, sin embargo no es el único insumo, Cornare ya había hecho una evaluación importante de lo que el proponente había entregado en el estudio de impacto ambiental, se realizan visitas de campo adicionales para verificar información que la comunidad entrega y efectivamente logramos evidenciar que esa información fue robusta y logra también sustentar mucho la decisión de archivo del trámite. El proceso ante Cornare para solicitar el licenciamiento de este proyecto comenzó en agosto del año pasado a nombre de Gravas La Colina y en octubre del mismo año, la autoridad ambiental realizó requerimientos de información adicional. Asimismo, desde la corporación señalan que son conscientes de las necesidades de fomentar el desarrollo sostenible en la región y por eso evalúan con detenimiento cada una de las solicitudes que se presentan de licenciamiento ambiental. ¡Gracias!